S.T.H. S.T.H. Que se lloró mal, si se olvió también, no sé que se llama patético. Me hirió el amor, llamó al médico. Sarcástico, un poco títrico. Esta canción me lo dedico, por si un día me lo dedico. Por si un día me vuelvo títico. Sonando lejos de México. Lérico, 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 lérico. Que se lloró mal, si se olvió también, no sé que se llama patético. Me hirió el amor, llamó al médico. Sarcástico, un poco títrico. Esta canción me lo dedico, por si un día me vuelvo títico. Sonando lejos de México. Lérico, 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 lérico. Lérico, 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 lérico. En vida ni mis temas, espero que no haya problemas. Si lo hay no nos temas, tú no estás dentro de mi sistema. Ni en mi hijo, ni en mis demás. Calla la perro, solo enfermas. Yo no creo en ellos, al igual que ellos, contradictorios. Solo creo en mí mismo, me monto a un ritmo, sin accesorios. Tampo mi rostro, mando mi alma a personas sin envoltorios. Mi color shock, me adoro y llevo en el roto satisfactorio. En un velorio, murió el pasado, mi dejo a los dineros. Mi familia oro, algo que no podré comprar con dinero. Con su presente hoy es diferente, simplemente porque quiero. Fino a la fin y virule alemónica, creaste un guerrero. Que si lloro mal, si sonrío también, no sé que sea más apatético. Me hirió el amor, llamo el médico. Sarcástico, un poco tétrico. Esta canción me la dedico, por si un día me vuelvo títico. Sonando lejos de México. Let it go, let it go, let it go, let it go. Ya que se va por mi mérito, nadie ayudará hasta que no tenga éxito. Gracias a Dios porque aún existo. El bien sabe con qué tanto me inédito. Se, 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 senza reddito. Sin una tarjeta de crédito. Gracias a Dios porque aún existo. Let it go, let it go, let it go, let it go. El mío, un mundo, el light. Yo en mi diorito, que dejo huella. Me convertiré en estrella, ya que no pude bajar de una ella. Estoy creciendo, amor y lástima, ya no eres mi doncella. Adezo ser con soldi y disfruto de esta vida bella. Por eso no nos comparen, somos distintos con las mismas ganas. Mi bandón, mis hermanos, mi compañía, una dama. Por eso no me compares con aquellos que llamas panas. Ni a mis brodas con tus jainas y el dúo falso, la tuoputana. Casi lloro mal, si sonrió también, no sé qué se llama patético. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!